Hola chicos, el tema del día de hoy va a ser descubrimiento de las células troncales cancerosas o cáncer stem cell por sus señas en inglés. Ok, como hemos revisado en sesiones anteriores, más o menos las estadísticas dicen que uno de cada cinco personas que están viendo este video van a morir de cáncer, lo cual pues ya lo hemos visto, no es una amenaza, es la realidad. Y que en general esta enfermedad es una de las más graves en países de primer mundo, aunque ciertamente en países en desarrollo no es la que mata más personas, siendo las enfermedades cardiovasculares y las infecciosas mucho más severas. Sin embargo, el cáncer sí es una de las enfermedades más estudiadas a nivel mundial y esto ha llevado al desarrollo de diferentes modelos del desarrollo del cáncer. Entre los modelos más conocidos está el modelo estocástico, el cual dice que cualquier célula somática de nuestro cuerpo puede recibir las mutaciones y transformarse en una célula cancerosa que comienza a un tumor. Como hemos mencionado, eso tendría que haber requerido de más de una mutación, varias de hecho, varios hits como hemos visto, y entonces esta se vuelve una célula cancerosa. Pero prácticamente cualquier célula del cuerpo podría volverse cancerosa bajo este modelo. Sin embargo, el modelo de la célula trocal cancerosa afirma que no es cualquier célula la que puede sufrir las mutaciones o que acumule las mutaciones, sino que debe ser una célula que viva durante largos periodos de tiempo y que se encuentre en nuestros tejidos suficiente tiempo para acumular las mutaciones. Como vimos en sesiones anteriores, la acumulación de las diferentes hits o golpes que requiere la célula para transformarse puede tardar décadas. Y la mayoría de las células somáticas que tenemos en nuestro cuerpo no viven décadas con nosotros, no viven con nosotros tantos años como para sufrir los diferentes niveles de mutación. Por lo tanto, este modelo propone que es la única célula que pueden vivir tanto tiempo como para acumular las mutaciones, son las células troncales. Y así surge el modelo de la célula troncal cancerosa, donde dice que no todas las células del cuerpo se pueden volver cancerosas, sino que solamente algunas de ellas pueden adquirir las mutaciones suficientes para volverse cancerosas. Además, afirma que las células troncales que dan inicio al cáncer y que van a mantenerlo durante su desarrollo, mantienen las mismas características que las células troncales normales, las cuales ya abordamos durante la sesión anterior, y que son la autorrenovación y la diferenciación. Que se pueden dividir y tener células hijas idénticas a ellas, autorrenovación, y dividirse y tener células distintas a ellas que conforman el grueso del tumor. Entonces, bajo este modelo, un tumor que es bajo la propuesta de la célula troncal cancerosa, tendría células distintas. Todo el tumor no serían células idénticas, puesto que algunas provienen de la diferenciación, mientras que bajo el modelo estocástico, prácticamente todas las células tendrían que ser exactamente iguales dentro del tumor. Las células troncales que dan origen a ese tumor, serán células troncales como cuáles? Serán células pluripotentes, totipotentes, multipotentes. ¿Qué nivel de potencia tendrán? Recuerden que vimos esto en la sesión anterior. Y la respuesta es que las células troncales cancerosas en general deben tener características muy parecidas a las de las células troncales embrionarias. Aquí podemos ver, por ejemplo, en este mapa que parece una maraña, es toda la descripción de cómo funcionan las genes y la regulación de los genes asociados a la troncalidad, y prácticamente cómo se presentan en las células pluripotentes. Curiosamente, eso se mantiene en el caso de las células troncales cancerosas. Uno de los puntos más importantes, tal vez, para apoyar esta teoría es el tiempo. Como les dije, como revisamos en intenciones anteriores, más o menos a partir de la caída de las bombas de Hiroshima y Nagasaki en Japón, la radiación debía haber generado mutaciones a nivel enorme. Aún así, tardaron entre 5 y 10 años en aparecer los primeros casos de leucemia asociado a esta radiación. Entonces, prácticamente, de células de la sangre, ninguna de las células de la sangre que tenemos normalmente en circulación podría vivir 5 años para poder haberse transformado y volverse una célula cancerosa. Por lo tanto, la troncal es la que sí vive con nosotros todo el tiempo. Toda nuestra existencia debe tener troncales, deben de vivir mucho más. Y estas son las que pueden sobrevivir 5 o 10 años que se requiere para que se ganen las mutaciones suficientes para volverse cancerosa. Otro punto apoyado es la heterogeneidad. Si nosotros revisamos los tumores, claramente se espera que sea distinto un tumor de un tejido a otro tejido, ¿no? Un tumor de cabeza y cuello es diferente a un hepatocarcinoma. ¿Por qué? Porque son tejidos distintos. Sin embargo, en teoría, por ejemplo, entre todos los pacientes con hepatocarcinoma, todos deberían tener células muy parecidas, ¿no? Pues no, las células de un hepatocarcinoma de un individuo y de otro pueden ser totalmente distintas, aunque los dos tengan hepatocarcinoma. Ahora, si no hay homogeneidad entre tumores que son idénticos, debería haber homogeneidad por lo menos dentro de un propio tumor. Es decir, el tumor de este individuo deberían ser todas sus células iguales, y no. Las células, como se representa aquí, que forman un tumor, son heterogéneas entre sí. Y el mismo tumor, en este caso, presentan azules, rojas y amarillas. Eso quiere decir que en realidad hay diferencias genéticas, hasta diferencias genéticas, no solo morfológicas, o sea, no solamente se ven distintas las células de un tumor, sino que también tienen diferencias genéticas. Entonces, si fuera como dice el modelo estocástico, todas las células del tumor deberían ser idénticas, pero no es así. Ahora, la heterogeneidad, ¿qué más explica? Según el modelo estocástico, si nosotros tomáramos las células de un tumor, cualquier célula del tumor, y la pasáramos a un nuevo organismo, eso se llama senotransplante, yo tomo de un ser humano las células del tumor y se las paso a un ratoncito, el ratoncito le tiene que salir del tumor, no importa qué célula le coloque del tumor original, el tumor del humano, cualquier célula, yo pongo, se las inyecto a un ratón, le debe salir un tumor. ¿Por qué? Porque todas las células provienen exactamente de la misma célula y son idénticas. Y según el modelo jerárquico, si yo tomo las células de un tumor y las separo por sus características, aquí las separamos por color, no todas, cuando yo se las inyecte a un nuevo ratón, a un individuo, no les va a salir el tumor. Solo algunas de ellas van a poder volver a formar el tumor. Eso se llama recapitulación del tumor. Es decir, no todas las pueden formar, solo algunas de ellas. Y el modelo propone que las troncales del tejido tumoral son las que pueden volver a formar el tumor. Y curiosamente, si yo tomo, vean aquí el ejemplo, tomo las células, solo las células rosas fueron capaces de volver a formar el tumor en el ratoncito. Pero el tumor que se formó no solo es de células rosas, es de nuevo de células amarillas, azules, blancas y rosas. ¿Por qué? Porque la troncala se diferenció. Y cuando vuelvo a tomar ese tumor y los desviego de sus colores y los vuelvo a inocular a nuevos ratoncitos con estas células tumorales, solo de nuevo las rosas son capaces de volver a formar el tumor. Por lo tanto, son solo las troncales las que pueden volver a formar el tumor. Bueno, esto en la realidad ocurre, como dice el modelo jerárquico o modelo de la célula troncalcacerosa, como también se le llama modelo jerárquico, recordando la jerarquía descrita para el hematopoiesis, como vimos en la sesión anterior. Ocurre justamente así. Solo ciertas células del tumor son capaces de recapitularlo, no todas. Entonces, ahora, esto en realidad, de pasar células de un tumor hacia otro individuo para ver si vuelven a formar el tumor, no crean que es algo nuevo. En realidad, desde hace muchos años, en este artículo, como el que ven ahí, es un artículo en el que se realizó este experimento, pero entre humanos. Si ustedes recordarán sus clases de inmuno, o como las van a ver en unos semestres, o como están viendo con el estado actual de nuestra sociedad, donde están buscando una vacuna, las vacunas son, en realidad, en su mayoría, pequeños fragmentos de un patógeno, o patógenos muertos, o patógenos fragmentados, o patógenos menos patogénicos, se inocula eso a su cuerpo, su cuerpo lo reconoce, y como está muerto o solo es un fragmento, no genera una enfermedad, pero sí le genera memoria. Su cuerpo se acuerda que conoció el patógeno, y cuando se encuentra con él en la realidad, entonces se genera una respuesta muy rápida, porque el sistema inmunológico aprende, y entonces puede generar un ataque rápido y conciso para que ustedes no enfermen, aunque estén en presencia del patógeno. Así funcionan las vacunas. Bajo esta idea, en algún momento se decidió desarrollar una vacuna contra el cáncer, tomando el tumor de un individuo, disgregando estas células, inyectándolas a nuevos pacientes. Esto suena brutal, pero en la época en la cual se hizo este artículo, no tuve un problema, lo inyectaron, y el problema fue que algunos de los pacientes que fueron inoculadas con estas células cancerosas de un tumor de otro individuo, desarrollaron tumores. Este artículo fue muy controversial. Actualmente ya no se realizan estas pruebas de colocando células cancerosas de un humano en otro humano, no es viable éticamente, pero se realiza a cerrantones, lo que llamamos senotransplante. Tomamos las células de un tumor humano y las sembramos y las inoculamos después en un ratoncito. En este caso, por ejemplo, aquí tomamos 10.000 células cancerosas de un tumor, se las inyectamos al ratoncito aquí detrás del hombro y le sale un tumor. Entonces, esta es lo que se conoce como senotransplante y para reconocer a células troncales cancerosas. Si yo tomo células troncales, células, por ejemplo, de aquí solo tomo estas, las rojitas, y las rojitas las inyecto aquí al ratón y le sale un tumor. Y si yo inyecto las demás y no sale un tumor, las cancerosas son las que inyecté, las troncales cancerosas son las que inyecté en este ratoncito que sí le salió el tumor. Son la prueba de oro para detectar una célula troncal cancerosa. Pero de nuevo, en realidad no suenan esas teorías a como teorías muy nuevas y nos suena importante y noedoso que tengamos una clase de células troncales y cáncer. Pero en realidad ese término o la idea de que las células que forman un tumor son muy parecidas a las troncales, pues es muy viejo. Rudolf Birchhoff, que estudiaba diferentes temas a lo largo de su vida y que fue el gran descriptor de la teoría celular, porque dice que homicélula es célula, es decir, cualquier célula proviene de otra célula. En realidad no solo hizo eso, estudiaba desarrollo. Estudiaba cómo se desarrollaban los organismos, cómo se formaban los diferentes tejidos a partir de solamente de tres capas embrionarias, cómo se iban diferenciando y había células, observaba células que se transformaban. Células que viajaban de un sitio al otro y en el nuevo sitio donde llegaban se transformaban en tejido neural, en tejido muscular, etcétera. Él observaba un fenómeno de diferenciación, donde las células se transformaban a un tejido totalmente distinto o con una morfología o una función totalmente distinta que tenía originalmente. Él propone bajo esta observación que las células que forman un tumor deben ser muy parecidas a las células de un embrión, las cuales viajan a un sitio y se transforman y cambian. Él propone entonces que las células que inician un tumor deben ser casi la descripción de troncales. La teoría en realidad es bastante vieja, la idea ya era bastante vieja, pero faltaba poder comprobarlo, ¿no? Primero que existían troncales normales y después troncales cancerosos. Y pues el trabajo comienza con Tim y McCulloch en 1961, donde proponen que solo ciertas células de la améndula ósea son las que producen la sangre. Esto ya lo sabemos actualmente con la sesión anterior, que las células de la sangre provienen de células troncales de la améndula ósea, pero en aquella época no se sabía qué células de la améndula ósea son las que provocaban o generaban la sangre. Y para comprobar que estas se encontraban en la améndula ósea, que eso ni siquiera eso sabíamos, no sabíamos dónde se generaba la sangre, Tim y McCulloch proponen que están en la améndula ósea, las células que inician a la sangre y que forman la sangre. Y para comprobar lo que hacen es tomar un ratoncito y radiarlo. Lo radian y le matan toda la améndula ósea. Y ese ratoncito se va a morir. ¿Por qué? Porque ya no tiene améndula ósea. Pero ¿cómo comprobar que las células que forman la sangre están ahí? Ah, tomaron améndula ósea de otro ratoncito y se le inocularon al ratoncito que previamente habían radiado. Tenían un ratoncito radiado que no le dieron nada y un ratoncito que intentaron rescatar dándole células de médula ósea de otro ratón. Y resulta que el ratoncito que se le dieron células de médula ósea de otro ratón sobrevivió y volvió a formar sangre. E incluso empezó a formar sangre dentro del vaso y formaban pequeñas regiones donde se formaban eritrocitos, macrófagos, etc. Y ahí se les dio el nombre de unidades formadoras de colones. Entonces, Tim y McCulloch proponen y comprueban que las células troncales se encuentran dentro de la médula ósea y que esas forman a todas las células de la sangre y que se pueden reponer o trasplantar. Y reportan que ellos, que más o menos el 45% de las células que están ahí pueden recapitular a la médula, pueden rescatar la médula. Posteriormente, Bruce, Van der Gaag, Hamburger y Salman proponen en 1963 y 1977 que no son todas las células de la médula ósea. Que son solo algunas que están ahí. ¿Qué hacen? Toman la médula ósea de un ratoncito y cultivan la médula ósea del ratoncito. Y las separan las células de la médula ósea en diferentes tipos de células que observan al microscopio. Lo que ocurre es que cuando las siembran, solo algunas de ellas forman nuevas células distintas a ellas. Se transforman. Se diferencian. Sembran células redonditas aquí y de repente cuando ven ya son células que parecen eritrocitos. En esta que se van aquí, de repente ya aparecen macrófagos. Entonces, solo eran un porcentaje. No, cerca del 10% reportan, son capaces de volver a formar sangre las que vienen de la médula ósea, comprobando los experimentos anteriores. Entonces, estos experimentos demostraron que había células troncales, que había células que eran capaces de transformarse en otras células y formar tejidos complejos y que se encontraban en pequeñas cantidades. El paso que comenzó a mostrar que los tumores podían comportarse igual proviene del trabajo de Peirce Igual hacia 1971, donde ellos analizan cómo se encuentra estructurado el tejido nervioso. Y observan que existen diferentes tipos celulares, neuronas, astrocitos y oligodendrocitos, que todos estos que son distintas se encuentran mezclados dentro del tejido nervioso. Y cuando analizan un tumor cerebral, ellos suponían que todas las células del tumor debían ser idénticas entre sí. Y resulta que no. Resulta que dentro del mismo tumor hay células distintas, por lo menos hay tres células distintas, entre ellas, que son diferentes morfológicamente entre ellas, y que se parecen a las neuronas, a los astrocitos y a los oligodendrocitos, y que se encuentran mezcladas dentro del tumor. Por lo tanto, proponen que este proceso, que debe de ocurrir dentro de la médula, dentro del sistema nervioso, donde una troncal se diferencie en tres diferentes tipos celulares, y que estos se organizan en el tejido, también debería ocurrir en el tumor, porque también tiene tres células distintas, por lo tanto, debería haber una célula troncal del tumor. Esa es de las primeras ocasiones donde se asume que debe haber una troncal, no solo en el tejido nervioso normal, sino también en un tumor. Potter para 1978, y no es Harry Potter, es Potter nada más. Potter lo que hace es proponer que las células que se forman en un tumor, como las células de una hepatocarcinoma, de alguna manera se parecen a las células de un hígado fetal. ¿Por qué? SAL-4 es un marcador, no vamos a pensar que SAL-4 es un marcador de células que están en el hígado fetal, ¿va? Entonces así vamos a hablar de marcadores como hablamos de características en los seres humanos, ¿va? Un marcador de inmadurez en los seres humanos, por ejemplo, es usar un chupón, ¿no? Cuando usan un chupón, aceptable solamente en ciertas sociedades, cuando se es un niño, sería raro ver que un adulto tenga un chupón en la boca y que lo esté usando. Digamos, ese es un marcador de inmadurez, ¿va? Los bebés usan chupones. SAL-4 es justamente así, un marcador que normalmente solo se encuentra en el hígado de un feto. Cuando ya se nace y en el adulto ya no hay SAL-4, no es natural, no es como, no es natural, no sería natural ver a un ser humano adulto con un chupón en la boca así. Y resulta que Potter reporta que el hígado en un hepatocarcinoma es común encontrar que las células son SAL-4 positivas, ¿va? Entonces, SAL-4 positivas. Entonces, de alguna manera se parecen más a las células de un embrión que a las células del adulto. Esto se ve confirmado o se ve reforzado por la observación de teratomas. Estos teratomas, como se observa en la imagen, son tumores monstruos. Eso significa su nombre, tumores monstruos. Y son monstruos porque tienen, vean, tienen piel, tienen diente, tienen cabello, tienen tejido adiposo, tienen músculo. Son tumores monstruos. ¿De dónde provienen esos tumores monstruos? Pues, se descubrió que provenían, por ejemplo, de las células troncales pluripotentes. Si yo tomo, recuerden, las pluripotentes son las de la masa interna del celular dentro del plastocisto. Si yo tomo estas células de la masa interna celular y se las inyecta a un ratón, ese ratón va a formar un teratoma. Entonces, esto refuerza que las células que forman al tumor, que deben de iniciarlo, son muy parecidas a las embrionarias y en realidad son células troncales. Fielk, no, para 172, propone que, y observa que la hematopoiesis que nosotros hemos observado y que ya hemos tenido una clase sobre él, que tenemos una troncal y que se vuelve un progenitor y después se vuelve precursor y después se vuelven unas células maduras, debe de ocurrir igual en la leucemia. Específicamente en la leucemia menoide crónica, él dice que debe de haber una troncal cancerosa de menoide crónica que se diferencian progenitores y luego en precursores y que a veces se queda atascada por aquí. Y que entonces lo que debe ocurrir es que la troncal cancerosa de alguna manera acumuló las mutaciones y que se empieza a diferenciar y que en algún momento genera un segundo evento de mutación que definitivamente la vuelve cancerosa y es ahí donde se forman las células cancerosas. Entonces, él propone que hay una hematopoiesis leucémica, es decir, que la formación normal de sangre a través de la troncal se altera y se genera una hematopoiesis que genera leucemia. Quien probó esto fue John Dick en 1994, prueba que las troncales, que los marcadores que tienen las células troncales que son CD34 y CD38 son los mismos marcadores que deben de tener las células troncales cancerosas de leucemia. Lo que hace es detectar una pequeña población de células entonces que las células troncales recuerden, tienen marcadores de superficie, marcadores que les hacen decir si son troncales o no, los cuales ya vimos y reportamos en la clase de hematopoiesis que las identifican. Y resulta que el toma células de leucemia las caracteriza como si fueran troncales para que sean CD34 positivas, CD38 negativas. Estas células de aquí son CD34 positivas, CD38 negativas y si se las inyecta un ratón, estas, que son los marcadores de las células troncales hematopoieticas normales, si inyecto estas células que parecen troncales pero que están en una leucemia y se les inyecta un ratoncito, este desarrolla el leucemia. Pero si yo le inyecto cualquier célula de acá no desarrolla el leucemia. Entonces, él describe que las troncales cancerosas del leucemia son idénticas, casi marcadores a las células troncales hematopoieticas normales. Y esto le gana el premio de medicina ayordica. Los ratoncitos que los cuales inyectamos esas células no son cualquier ratón. Recordemos que las primeras pruebas que se hicieron para ver las troncales se radiaba el ratoncito y después se le recuperaba la médula. Actualmente ya no se hace así. Se usan ratoncitos que están inmunodeficientes. ¿Por qué? Porque naturalmente su cuerpo, si ustedes se inyectan células cancerosas, que no deben de hacerlo, no tengo que decirlo, pero si se inyectan células cancerosas, no les tendría que ocurrirles o parecerles un tumor porque tienen un sistema inmunológico que las va a destruir. Lo que se hace es tomar este ratoncito y hacerlo inmunosuprimido. Son ratoncitos que se les destruye el timo. Entonces, bueno, genéticamente se les quita un gen que está desarrollada o se implica en el desarrollo del timo. Se quita el gen que permite el desarrollo del timo. Curiosamente, ese mismo gen regula la formación del folículo piloso. Por lo tanto, esos ratones son atímicos y son pelones. Entonces, son atímicos, no tienen timo. Y como no tienen timo, no tienen linfocitos T. Por eso se llaman linfocitos T de timo. Y entonces, no tienen linfocitos T, no tienen respuesta inmunológica. Son ratoncitos burbuja. Esos ratoncitos, cualquier cosa que esté del medio ambiente, se los infectan y se mueren. Pero no sirven si yo tomo esos ratoncitos y les inyecto células troncales cancerosas o que creo que son células troncales cancerosas y forman un tumor, entonces confirmo oficialmente que son células troncales cancerosas. Si yo digo que las células del tumor, todas las células amarillas del tumor son las troncales y las demás no son troncales, si yo le inyecto al ratoncito células troncales de esas amarillas que son amarillas y le forma el tumor y le inyecto cualquiera de las demás y no se forma el tumor, entonces tengo una célula troncal cancerosa. entonces John Dick propone que debe haber un evento que genera la leuquemogénesis que la troncal de alguna manera sufre una mutación y genera una troncal cancerosa leucénica que se diferencia hasta cierto punto y forma una leucénica y actualmente se pueden describir los marcadores cómo identificarlo, cuando van en la calle y les dicen cómo es tu novio o novia o cosa, lo que traigas esta semana de lonche a cabello largo usa lentes mide 1.50, etc ustedes dan las características o nunca usa gorra esa también es una característica pues aquí les decimos lo mismo las características de la troncal hematoclítica normal es CD34 CD59 THI1 CD90, CD38 low o negativo, CKIT CD117 positivo y lineaje negativo y los marcadores que identifican a la troncal troncal leucémica de leucemia meloide aguda son estos y vean cómo se comparten entonces qué se ha hecho actualmente pues identificarlas cómo puedo identificarlas pues con marcadores y se ha hecho una lista ya enorme de marcadores de células troncales de diferentes tumores de leucemia meloide aguda de infoblástica aguda cerebrales cáncer de mama colorrectal melanoma cáncer patriático cáncer ovárico cáncer hepático todos estos son marcadores de troncales es decir si son CD133 en el tumor prácticamente estamos hablando de las troncales de tumor cerebral si tienen CD133 CD44 y CD166 esas son las características de la troncal cancerosa de cáncer de colorrectal entonces ¿para qué hacemos esto? para poder acabar con el enemigo hay que saber identificarlo entonces lo primero que se ha hecho es identificarlo con marcadores sin embargo esto es bastante caro y bastante largo el proceso porque hay que probar muchos marcadores para poder identificarlo entonces a pesar de que la caracterización por marcadores de superficie es tal vez uno de los mecanismos más eficientes se han desarrollado diferentes técnicas que nos permiten identificar las troncales de un tumor sin necesidad de usar tantos marcadores distintos uno de ellos es la población colateral o site population en inglés la cual es una tensión donde las células del tumor se disgregan y se colorean con un colorante que se llama Hedge al agregar el colorante las troncales tanto las normales como las troncales cancerosas presentan una capacidad de desintoxicarse ¿por qué? porque van a vivir con ustedes el resto de su vida lo que tiene que hacer es sacar todo el veneno que ustedes se metan si ustedes se alcoholizan sus troncales se alcoholizan si ustedes fuman sus troncales fuman si ustedes se drogan sus troncales se drogan y ellas no son viciosas ellas tienen a eliminar esos elementos tóxicos ¿cómo? tienen en superficie una bombita que saca todos estos tóxicos esa bombita toma lo malo de la célula y lo saca se llaman transportadores ABC esos transportadores ABC permiten que la célula no se intoxique pero nos permiten identificarla si yo le aviento un colorante las células que sean capaces de sacar ese colorante de su interior y no teñirse serán troncales y es justamente lo que estamos observando en la sintometría ¿de acuerdo? de aquí el eje de las X de aquí acá mucho color el eje de las Y de aquí acá más color entonces las que están aquí están bien tenidas y las que están aquí se están destillando esas de ahí yo tomo esas células de ahí y se las inyecto a un ratón y esa población que está en rojo se le llama side population o población colateral y si yo se las inyecto al ratoncito desarrollará un tumor si yo tomo 10.000 células de aquí de las células rojas y se las inyecto al ratoncito le sale un tumor en una semana y este ratoncito de aquí si yo tomo células del resto que nosotros le pusimos población no colateral o población principal si yo tomo un millón o 10.000 células de aquí o 100.000 células de aquí se le inyecto al ratón no le pasa absolutamente nada entonces esa es la razón este uno un sistema de identificación de las troncales es por población colateral la otra es por ejemplo aldeído de sidrogenasa la aldeído de sidrogenasa o ALDH es una enzima que prácticamente en el adulto ya no en las células ya no se tiene la capacidad o muy baja pero las células troncales tienen una gran capacidad de tener esta enzima tienen mucha enzima ALDH entonces la ALDH transforma a los alcoholes pero las troncales son las que tienen más actividad de esta enzima ¿qué se puede hacer? se utiliza un reactivo que se parece al sustrato de la aldeído de sidrogenasa pero lo curioso es que cuando el aldeído de sidrogenasa lo muerde a este reactivo lo hace fluorescente se lo agrega a las células y aquellas que estén muy fluorescentes tendrán esta enzima las que tengan medianamente fluorescentes o poquito fluorescentes tienen poquita de la enzima y las que no florecen no tienen tal enzima ¿va? entonces tiño mis células vean entonces las que estén muy teñidas van a ser aldeído de sidrogenasa positivas y las positivas son curiosamente las de la side population y si yo las tomo esas aldeído de sidrogenasa positivas muy coloreadas muy potentemente coloreadas y se las inyecta un ratón forman tubores ¿no? entonces en el caso de la gráfica aquí lo observamos en este en el eje de las X la tensión en verde estas de aquí están muy poquito coloridas pero las que están más hacia la derecha tienen más color verde estas de aquí son las células troncales de un tumor entonces si yo tomo este reactivo para medir a LDH y se lo agrego a mis células aquellas que brillen mucho serán las troncales cancerosas otra forma de identificarlas son por ejemplo la formación de colonias si yo tomo el tumor y disgrego el tumor y tomo poquitas células unas mil células y las pongo en un platito de cultivo van a empezar a crecer de manera individual es decir una sola célula se divide y empieza a formar una sola colonia que proviene de una sola célula y curiosamente se forman de manera distinta pueden observar holoclonas meroclonas y paraclonas las holoclonas son clonas que son redonditas y bonitas que están como con un límite las meroclonas están todas despeinadas las células se van para acá y las paraclonas son células totalmente dispersas hemos caracterizado esto y sabemos que las holoclonas provienen de una troncal las meroclonas de un progenitor y las paraclonas comúnmente de una célula ya casi siempre madura entonces yo puedo identificar a una troncal o saber cuántas troncales tienen tumor para saber sabiendo el número de holoclonas que formen un cultivo ¿para qué me servirá esto? digan pues curiosamente hemos observado que entre más holoclonas por decir más troncales tienen tumor comúnmente es más agresivo entonces el número de células troncales cancerosas que tiene el tumor puede estar relacionado con la agresividad del tumor ¿cómo podrías saberlo sin hacer marcadores sin hacer cypopulation sin hacer ALDH con clonas? otra forma para identificar una troncal cancerosa es la formación de oncosferas las esferas las células normalmente deben tener algo a que agarrarse para poder sentirse vivas y no morir si para poder sentirse seguras necesitan sentirse seguras ¿cómo se sienten seguras? adhiriéndose a algo entonces si yo tomo un plato de cultivo y le pongo una sustancia pegajosa gelatina para que la troncal las células no se puedan pegar y echo células de un tumor las únicas células que son capaces de crecer sin que se sientan agarradas o seguras a algo son las cancerosas y empiezan a flotar y flotarse empiezan a dividir y forman un montoncito de células a las que se les llaman oncosferas estas oncosferas en el centro tienen troncales cancerosas entonces en general ya vimos cómo empezaron a descubrir las ideas de tener células troncales cancerosas ya vimos que las pudieron identificar mediante senotransplantes mediante marcadores mediante side population mediante LDH y mediante oncosferas y hasta aquí llegaría esta sesión muchachos donde hablamos de cómo llegó a nuestra mente la idea de una célula troncal cancerosa cuáles son las principales características de esta cómo se les descubrió por primera vez de manera a las normales y a las cancerosas y cuáles son las principales técnicas que se utilizan para poder identificarlas muy bien chicos pues por hoy sería todo nos vemos en la siguiente sesión hasta luego chau chau Gracias.